Hola, buenas tardes, es un gusto verlos por aquí el día de hoy, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto ver que ya se empiezan a meter a este jueves de práctica de yoga por Deporte UNA. Qué gusto, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, vamos a Hola Mari Carmen, qué gusto que estés por acá. Vamos a empezar con la práctica del día de hoy. Los abrazo, les mando muchos saludos, espero que estén excelente bien, excelentemente bien con sus familias, ustedes. Justamente la práctica nos permite fortalecer no solamente el cuerpo físico, sino también fortalecer nuestro sistema inmune, tener una mejor capacidad pulmonar, trabajar en la respiración, que es una de las cosas que nos está afectando en estos tiempos. Entonces la práctica de yoga tiene muchos beneficios y qué gusto que estén aquí conmigo nuevamente para practicar yoga. Entonces, bueno, vamos a empezar desde nuestro papete. Recuerda que siempre puedes utilizar algunos, lo que se llaman props o algunos materiales que te permitan realizar mejor tu postura. Ahorita estoy utilizando una cobija. Si tienes alguna cobija, sabes que te necesitas apoyo porque no tienes tanta flexibilidad, puedes ir rápidamente por una cobija o por algún cojincito o algo que te permita tener mayor apoyo durante las posturas. Yo voy a utilizar la cobija ahorita para tener mejor estabilidad. En mi postura cómoda, postura de sukhasana, de sidasana, cualquier postura, la postura de medio loto, cualquier postura que tú quieras adoptar. Recuerda que en yoga no estamos teniendo una competencia con nadie. No es tratar de hacer lo que estoy viendo hasta el mayor nivel. Todo depende de en qué momento estás, cómo se siente tu cuerpo, si consideras si tienes alguna lesión o no, qué tanta flexibilidad tienes. Es intentar poco a poco para que el cuerpo vaya soltando, pero no exigirte de más. ¿Ok? Siempre queremos como llegar hasta lo más alto y pues a veces ese querer llegar rápido hace que tengamos un retroceso, porque nos lastimamos, porque me da miedo, porque me caí, entonces ya no lo voy a intentar nuevamente. O sea, como que siempre tenemos esos bloqueos que podemos impedir si nos quedamos en nuestro nivel, si aceptamos en el momento, en el presente, cómo está mi cuerpo y trabajo desde ahí. ¿Vale? Entonces yo voy a estar haciendo algunas posturas, buscando diferentes niveles, porque pues no sé qué nivel tienen ustedes, qué tanta flexibilidad. A lo mejor hay personas que están practicando, que tienen ya más fuerza, ya más flexibilidad y tienen la posibilidad de hacerlo un poquito más allá. Si tu caso no es ese, si apenas vas empezando, llévatela tranquila. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? El día de hoy vamos a trabajar la soltura, no mantener la tensión más de lo debido. No sé si en algún momento tú te has identificado que tiendes a guardar tensión, a lo mejor mucho en espalda alta, en cuello, incluso en rostro. Habemos muchas personas que se nos nota mucho cómo hacemos las expresiones faciales y si estoy enojado hago mucho la tensión aquí en el entrecejo y así me quedo todo el día. Eso se refleja en la práctica de yoga. Cuando haces alguna postura que te cuesta trabajo, inmediatamente tensamos cara, inmediatamente tensamos cuello y tensamos hombros, o tensamos piernas, o tensamos alguna parte del cuerpo que no nos deja fluir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar hoy? El mantenernos firmes, pero con suavidad, con comodidad. Tratar de ser conscientes de que no es necesario que tensemos de más. ¿Ok? Entonces, con postura cómoda, con ojos cerrados, vamos a ser conscientes primero de nuestro cuerpo. ¿Qué tanta comodidad? ¿Qué tanta soltura? ¿Qué tanta suavidad tenemos o sentimos en este momento? Y si hay algo que nos incomoda, muévete, acomódate. Por eso la cobija es muy buena, apoyo para poderte soltar un poco más. Si tus rodillas permanecen arriba, puedes ponerte la cobija mejor bajo las rodillas. O sea, siempre utiliza y busca la comodidad. Y observa justo eso. ¿Cómo está mi cuerpo? Incluso a veces la comodidad o la incomodidad no es física, es mental. Estoy incómodo porque me siento molesto, porque me enojé con alguien, por algo, algo pasó. Y es aquí, justo en el mat, en el tapete de yoga, durante tu práctica, donde observas justamente ese tipo de incomodidades. Siendo una incomodidad física, siendo una incomodidad mental, es este momento en donde puedes permitirte soltarla. No necesitas esa incomodidad, porque te mantiene separado del presente. Entonces, trata de fluir. Y ahora lleva la tensión justamente en tu rostro. Y observa si tienes tensión en tus ojos. A veces apretamos mucho los ojos. Entonces, suelta los ojos, apretamos mandíbula, y entonces tenemos problemas de bruxismo, tenemos problemas de dolor de dientes, justo por apretar tanto. Entonces, suelta. Observa justo eso y suéltalo. Suelta la nariz, suelta el entrecejo, la frente. Siéntate cómoda, cómodo, relajado. Relajada y libre. Y con esta conciencia de soltar, de tener comodidad, de no tener tanta tensión o tensión de más. Lleva la tensión hacia tu respiración. Se puede que sea una respiración suave. Imaginando que es una respiración como las olas del mar que va y viene. Y así como terminas de inhalar, así empiezas a exhalar. Y todo el tiempo estás manteniendo tu respiración como olas del mar, de manera consciente y constante. Es ese flujo de respiración lo que va a permitir que tu cuerpo fluya. Y observa que se siente en soltar esas tensiones que no son necesarias. que nada más nos permite que el cuerpo se acuerde y se acuerde y se acuerde de algo que pasó en el pasado. O sea, algo me hizo enojar y mi cuerpo se acuerda todo el día porque tengo el entrecejo fruncido. Todo el día se acuerda de que alguien me hizo enojar. Y no es necesario. Entonces suelta, libera esas tensiones en tu cara relajada. Y vamos a empezar a hacer respiraciones profundas, pero lentas. Entonces poquito a poquito empieza a llevar el aire por tus fuerzas nasales. Siempre respiramos por nariz. Inhalando, inhalando, inhalando. Y de la misma manera vas a exhalar un poquito hasta soltar todo el aire. Inhalas, inhalas, inhalas. De manera constante y fluida y exhalas poquito, poquito, poquito hasta soltar todo el aire. ¡Gracias! Y utiliza estos silencios justo para profundizar. Para estar más en contacto contigo. Para preparar tu cuerpo y tu mente a la práctica. Y también te vas a llevar tus manos juntas al centro del pecho. Vas a relajar tu rostro. Llevando la barbilla en dirección hacia el pecho. Anjali mudra, que son justamente las manos juntas a la altura del corazón. Conecta nuestro corazón. La punta de nuestros dedos acerca el corazón hacia nuestra cabeza. Mente y corazón unidos para ser uno. Conectate con la tierra. Conectémonos con nosotros. Todos los que estamos practicando yoga en este momento, al mismo tiempo, la misma práctica. Poco a poco, ve relajando tus manos. Abre tus ojos. Y vamos a empezar llevando brazos hacia arriba. Conecta, alargando lo más que puedas, entrelazando dedos. Gira palmas hacia arriba y alarga. Conecta, tratando de sentir cómo se estira tu columna. Recuerda que la flexibilidad de la columna es fundamental para una buena salud. Hace que tratar de estirarla, de soltar, de abrir espacio. Relajo dedos y voy a girar hacia mi lado derecho haciendo una torsión. Y nada, lo subo. Y voy a girar al otro lado. Hago torsión. Todas las torsiones nos ayudan a limpiar nuestro cuerpo, desintoxicarnos. Regreso al centro. Voy a inhalar, llevando brazos hacia arriba. Y al exhalar, hundo el pecho, voy atrás. Inhalo, voy arriba. Y exhalo, voy atrás. Y recuerda que es importante que tu cuerpo vaya soltando poco a poco. Para que podamos ir haciendo posturas un poco más complicadas. Muy arriba. Y atrás. Arriba. Y atrás. Una más. Arriba. Y atrás. Suelto. Haz a un lado tu cobija, si es que tenías cobija. Y vamos a ir a seis puntos. Vamos a alinear rodillas, manos. Inhalando, llevando cadera y cabeza arriba. Exhalando hacia el centro. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y siente cómo se abre espacio en tu columna. Y nada. Cómo se abre el pecho. Procura mantener bien abiertos los dedos de las manos. Y apoyado los dedos de los pies. Y ahí voy a llevar mi cuerpo hacia atrás, separando rodillas. Y voy a ir a perro que mira hacia abajo. Y ahí voy a ir a perro que mira hacia abajo. Piernas flexionadas. Estamos empezando a estirar. Lleva el peso de tu cuerpo hacia los pies. 3. Regreso rodillas al piso, llevo pierna izquierda atrás, inhalo arriba y exhalo, frente rodillas al centro, inhalo, exhalo centro, inhalo, exhalo centro. Ahora voy a inhalar y la rodilla izquierda va hacia el codo izquierdo y regreso arriba, codo, regreso arriba, dos más, codo, arriba, codo, mantengo ahí, regreso y haga 4 hacia el otro lado, cruzo y arriba, fuerza en el abdomen y arriba, cruzo, arriba y cruzo. Cambio, nuevamente acomoda y llevo la otra pierna, arriba, derecha, centro, uno, arriba, dos, tres, cuatro. Codo, cinco, voy arriba, rodilla al codo derecho, uno, dos, fuerza en el abdomen, tres, cuatro y cruzamos afuera. Uno, dos, tres, cuatro. Eso es, abro rodillas junto a mis pies, apoyo 10 laditos de los pies al piso, elego, mantengo ahí respirando, llevo brazos hacia arriba, entrelazo, alargo y permito que mis deditos se relajen. Si sientes mucha tensión ahí, suelta, si empiezas a hacer muecas, si empiezas a hacer gestos porque te duele, si te empiezas a poner un poco rígido, porque, ah, no, es que me duele, no sé qué, suelta, observa eso y suéltalo. Trata de mantenerte, obviamente sin llegar a lastimarte. Bien, regresa, acomoda y vamos ahora al perro que mira hacia abajo. Ahí, estira, pierna derecha, flexión izquierda. Mantén tratando de llevar el talón al piso. Cambio. Cambio. Fíjate unos segunditos con pierna estirada, tratando de alargar. Cambias la otra pierna. Ahora, flexiono ambas. Miro al frente. Voy a planchar. Flexiono piernas. Voy atrás. En redondito voy al frente. Plancha. Flexiono piernas. Voy atrás. Voy al frente. Como si fuéramos una bola. Quedamos al frente y atrás. Fluido. Al frente. Redondito. Regreso atrás. Al frente. Regreso atrás. Una más. Al frente. Regreso atrás. Vuelvo a descansar. Rodillas al piso. Abiertas a lo ancho del tapete, más o menos. Y dejo descansar mi cabeza abajo. Regreso. Miro adelante. Acomodo nuevamente. Nuevamente, voy atrás, pierna derecha arriba, trata de soltar tensión en tus hombros, que tu cadera no se abra, manténla alineada, rodilla la quieres llevar hasta tu cabeza y regreso arriba, tres más, al frente, en redondito y regreso arriba, en redondito al frente, regreso arriba, una más, en redondito, arriba y lanza entre las manos. Recuerda que puedes llegar hasta donde sea posible de acuerdo a tu flexibilidad, pie entre las manos, mirada al frente, y es aquí donde tienes que poner mucha tensión en justo esta tensión que estás generando, si tu cara está en tensión, porque sientes alguna fuerza muscular que no estás acostumbrada, suelta tanto la fuerza muscular como la tensión en tu rostro. Descansa la rodilla en piso, mantente ahí, trata de soltar la cadera al frente. Bien, ahora voy a regresar, no empujo cadera todavía, voy a quedarme al centro y voy a tratar de tomar mi empeine, si puedo tomarlo con una mano, está bien, trato de acercar mi empeine pero en mi talón hacia el glúteo, si puedo tomarlo con ambas manos, tomo con ambas manos y acerco. Si tienes algún dolor por rodillas, dobla tu tapete o colócate algo que no sea muy grueso pero que te ayude a amortiguar un poquito como la sensación en la rodilla. Bien, ¿qué estamos sintiendo ahí? Pues mucha apertura en nuestro cuádriceps. Entonces, suelta. ¿Qué es lo que pasa? Cuando mi cuerpo siente una tensión, en vez de relajarse, para defenderse, se tensa más. Ahí es donde les digo, suelta la tensión. Estamos generando una tensión ya en pierna. No necesitamos tensar cadera, ni abdomen, ni hombros, ni cara. Solo está aquí. Lo demás está suelto. Está en armonía, está cómodo. Regreso. La pierna de frente va hacia atrás. Hacia arriba. Y descanso abajo. Y descanso abajo. Y descanso abajo. Llevo pierna arriba. Inhala. Miro al frente. Cabeza. Arrodilla al frente. Inhalo. Inhala. Adelante. Al frente. Al frente. Al frente. Y entre las manos. Entonces, acomódate ahí, quédate. Respira. Entonces, desde aquí ya estamos sintiendo cómo se alarga el cuádriceps de la pierna derecha. Trata de soltar todo lo demás que no es ese músculo, para que no estés pensando de más. Relaja tu rodilla. Empuja un poco tu cadera al frente. Respira. Regresa. Y sube. Entonces, no empujes cadera aún. Quédate alineada. Alineado. Lleva la pierna de atrás. Arriba. Y puedes tomarla con una o con dos manos. Que es lo que quieres. Llevar el talón hacia el glúteo. Respira. Entonces, recuerda, si no llegas hacia tu pierna, puedes utilizar alguna cinta, algún cinturón, algo que te permita acercarte, ¿no? A lo mejor me puedo quedar aquí con mi cinta, está bien. Y si no tengo cinta, me puedo quedar aquí, aunque no llegue. Lo importante es hacer el intento. Bien. Bien. Suelta. Pierna arriba. Y abajo. Eso desacomoda. Nuevamente, derecha arriba. Al frente. Descansa la rodilla. Y lleva ambas manos por fuera de la pierna derecha. Entonces, yo me puedo quedar aquí. Estoy empujando mi cadera hacia abajo. Estoy manteniendo la alineación de mi rodilla. Manos al piso. O puedo intentar bajar un poco más. Quizá para mí el piso está muy, muy abajo. O sea, a lo mejor puedo utilizar algo que me suba el piso. Para seguir estirando. Para seguir estirando. Entonces, puedes quedarte aquí. Y si llegas abajo, con tu mano izquierda, toma tu dedo gordo. Derecho. Y la mano derecha va arriba. Va atrás. O toma el pein. Quédate donde necesites quedarte. No tienes que ir más allá de lo que tu cuerpo puede hacer. Regresar. Acomoda. Pierna derecha. Arriba. Y baja. Vamos al otro lado. Sube. Y lanza la pierna al frente. Recarga la rodilla de atrás. Puedes quedarte aquí. E ir soltando. Suelta justamente este estiramiento. Relájalo. Relájalo. Pasa la mano. Pasa la mano hacia el lado derecho. Puedes quedarte aquí. Si necesitas algo que suba a tu piso, ponlo. Puedes quedarte en antebrazos. Recuerda que tu rodilla no puede pasar o no debe pasar la punta de tus pies para que no lastime tu rodilla. Si te quedaste abajo, con manos con antebrazos en piso, con mano derecha, toma el dedo gordo del pie izquierdo. Puedes quedarte aquí, abriendo pecho. Llevar brazo arriba. Llevar brazo atrás. Tomar empeine. La postura en donde decidas quedarte es perfecta para ti. No necesitas ir más allá. Lo que tenemos que trabajar aquí es el soltar. No tenses más de lo que estás trabajando, no tenses tu rostro. No tenses más de lo que estás trabajando, no tenses más de lo que estás trabajando. Voy subiendo lento. Tómate un minutito para descansar en lo que yo explico. Explico. Otra de las cosas que nos genera, nos quita mucha energía a la hora de realizar las posturas es el estarnos quejando por la molestia de la postura. Entonces, hacemos la postura y ¡ay, oh, no! Eso nos genera o nos quita mucha energía. Entonces, ¿qué necesitamos trabajar? Soltar, suelta la tensión, suelta este trabajo mental o estas voces mentales que te están diciendo, te vas a lastimar, ya me cansé, no puedo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? No sé qué. Todo eso te genera mucha, mucha fuga de energía. Y entonces, las posturas nos cuestan más trabajo, ¿va? Entonces, trata de no rendirte, no caerte y a trabajar en el soltar. Entonces, estamos aquí abajo. Vamos nuevamente a ver lo que mira hacia abajo. Bote en peine, estalones arriba. Y voy a llevar pierna izquierda al frente. Primero la largo arriba y la llevo al frente con rodilla entre las manos, no el pie. Ahora va la rodilla. Si tienes la posibilidad de tener una cobija, puedes ponerte la cobija bajo tu cadera. Ahora, si es que todavía no llegas tan cerca del piso, puedes mantener, puedes doblarla. A lo mejor yo llego aquí, pues entonces aquí me acomodo. Respira ahí. Ten cuidado con la rodilla. Ve al frente. Tú estira tus brazos. A mí la pared no me deja, pero tú estira los brazos. Hacia adelante. Alarga el frente, estira brazos. Y esta es una de las posturas en donde más tensión tenemos, porque duele, porque se siente el estiramiento. Entonces, cuando intento soltar, aparentemente me duele más. Entonces, mi cuerpo se vuelve a tensar. Trata de ir soltando hasta donde tu cuerpo te lo permita y mantener. O sea, al principio a lo mejor me duele mucho y entonces me quedo aquí o me quedo acá porque me duele. O a lo mejor ya estirar es como demasiado para mí en este momento. Entonces, hazlo hasta donde puedas, hasta donde te sientas bien, cómoda o cómodo. Y nuevamente vamos a torsiones. Entonces, coloca tus empeines, bueno, tu empeina derecho al piso y tus antebrazos adelante. Entonces, puedo quedarme aquí. Puedo llevar mi antebrazo derecho al piso y quedarme aquí relajando el glúteo izquierdo. Puedo llevar mi mano al sacro. Puedo llevar mi mano al sacro. Puedo llevar el brazo arriba. Atrás. Y nuevamente puedo tomar el empeine de atrás. Quédate donde puedas, cuando tu cuerpo se sienta, que está trabajando, pero se sienta cómodo. Si puedes ir más allá, sube. Regresa. Lleva las manos al piso. Activa el pie de atrás. Suelta. Ah, y siente como la pierna izquierda se alargó. Incluso puede estirarse, puede bajar un poco más el talón que la derecha. Vamos a ver con la otra pierna derecha al frente. Rodilla adelante. Si necesitas poner algo abajo de tu cadera polo, mantente aquí. Todas las personas que tendemos a acumular la tensión en espalda baja, que nos empieza a doler mucho espalda baja en algún momento, nos ayuda mucho ese tipo de postura. Nos relaja. Espalda baja. Nos permite alargar esos músculos que están en tensión. Puedes bajar. Espalda. 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 Ve regresando lento, coloca tus antebrazos al piso, puedes quedarte aquí, puedes quedarte con antebrazo izquierdo, aquí, llevar mano al sacro, llevar brazo atrás, tomar empeine. Recuerda siempre llegar hasta donde puedas el día de hoy, si puedes subir, sube. Suelta, lleva las manos al piso, activa la pierna de atrás, pierna derecha la liberas y siente como ambas están más estiradas que antes. Voy a ir al frente y en redondito voy a subir. Lo último que subo es tu cabeza. Vamos a ir a la postura del árbol. Prichasana 1 es con la planta del pie sobre o por la parte interna del muslo. Puedo quedarme aquí, ya sabes, en diferentes niveles. Puedo intentar Prichasana 2, que es con el empeine sobre el muslo, rodilla abajo. Puedo quedarme aquí, sosteniendo pierna, llevando brazos hacia arriba. Si estás en la postura anterior, te puedes quedar aquí con manos arriba. Si estás en Prichasana 2, puedes quedarte aquí, sosteniendo. Puedes llevar la mano derecha por detrás y tomar tu pie derecho. Llevar el brazo contrario arriba. Quédate donde puedas, donde tu cuerpo te lo permita ahora. Bien, vamos a regresar lento. Creo que si tienes problema de rodilla, pues obviamente Prichasana 2 es un poco más problemático. Puede que te duela. Entonces, utiliza la primera. La primera es esta. En el nivel que puedas encontrar tu equilibrio, nos quedamos aquí o nos quedamos arriba. Si tienes la otra, coloca la otra. Prichasana 2. Puedo quedarme aquí, sosteniendo. Puedo llevar la mano atrás y sostener el pie. Puedo llevar la mano atrás y sostener el pie. Puedo llevar la mano atrás y sostener el pie. Eso es. Voy al frente del tapete y por los lados. Llevo brazos hacia arriba y abajo. Medio alzas y voy a plancha. Plancha abajo. Inhalo, perro arriba. y exhalo el perro abajo. Voy a flexionar y me voy a sentar. Me quedo sobre las caderas sobre los isquiones. Mantengo aquí. Primero, si puedo suelta, suelta. Mira hacia la punta de tus pies. Relaja tu rostro. El barco, la postura de Navasana es muy buen ejercicio para nuestro abdomen. Mantén ahí. Bien. Regresa. Y vamos a ir al frente para intentar un brinquito. Nada más. Vamos a intentar. Voy a llevar pierna derecha adelante. Hacerlo pierna izquierda. Hago brinquito y me siento. Solamente intento. Nuevamente, bajo y arriba. Si tienes la extensión, extiende. Si no, te puedes quedar aquí. Respira. Vamos otra vez. Adelante. Y ahora, llevamos la izquierda arriba. Damos un brinquito para acercar más la pierna derecha. Voy arriba. Y regresa. Otra vez. Navasana o postura del barco. Ahorita lo estamos haciendo con piernas flexionadas. Y si tu cuerpo te da, estira. Si no, quédate aquí. Respira. Siente la fuerza en tu abdomen. Bien. Flexionamos. Vamos al frente. Vamos con pierna derecha. Doy un brinquito chiquito para acercar. Pierna y voy arriba. Eso. Bajo. Último. Navasana. Arriba. quédate ahí. Respira. Respira. Bien. Último brinquito con pierna derecha. Perdón, con pierna izquierda. estira junta las plantas de tus pies con tus dedos gordos vas a abrir la planta de tus pies hacia arriba con tus codos empujas vas a regresar estiras pierna izquierda te quedas con la derecha flexionada presionando por la parte interna del muslo inhala brazos arriba y al exhalar quieres acercar tus manos hacia los pies dependiendo de la flexibilidad que tengas es la forma en la que bajas entonces si tienes poca tu espalda todavía no está tan flexible te puedes quedar aquí mirando a la punta de tus pies sosteniendo tu pierna puedo llegar un poco más abajo hacer un entrelazado con mis manos regreso lento y voy a cambiar y voy a cambiar acomodo subo y voy abajo voy a cambiar regreso, estiro, voy a frotar mis manos, generando calorcito, y ya que tengo calorcito en mis manos, voy a ir hacia mi rodilla derecha, le voy a dar masajito, hoy estuvimos trabajando mucho rodillas y es importante que consientamos un poquito a nuestras rodillas, a veces nos duelen por malas posturas, por alguna lesión, algún problema, entonces hay que darle atención a nuestra rodilla. Una vez más, roto, calorcito, 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 y masajero, rodilla derecha. Ya de paso, si quieres girar toda la pierna, a tu cadera, a tu glúteo también. Vamos con la otra, roto, rodilla izquierda, calcito, en mi rodilla, masajeo suave, por abajo también. Nuevamente, roto, masajeo, dejo el calorcito. Es importante darle atención a cada una de las partes de nuestro cuerpo, y sobre todo, aquellas que tienen alguna lesión, aquellas que nos sostienen, como son las rodillas, como son los pies, no hay que olvidarnos de esas partes del cuerpo que son fundamentales. Poco a poco te vas a recostar, vas a tomarte de las curvas, y vas a bajar. Si sientes alguna tensión en espalda baja, puedes llevar tus rodillas hacia el pecho, permitiendo que tu espalda baja se pegue al piso y descanse. Puedes incluso llevar cabezas hacia las rodillas, se alarga más. Alarga. Voy a llevar mis piernas hacia mi lado izquierdo, voy al centro, las llevo hacia el lado derecho. Ve al centro, y estira piernas. Y en la postura de Shabazzana, o de relajación, quédate unos minutos. Dejando justamente que tu cuerpo aproveche todo este trabajo que estuviste haciendo durante la práctica. Trata de soltar todo. Si se quedó ahí alguna tensióncilla que se haya acumulado, trata de soltar. Y observa cómo se siente el cuerpo cuando permites que esas tensiones tensiones que se generan de manera automática y que no tienen nada que ver con el esfuerzo que necesitamos realizar, nos permiten sentirnos más libres. No te acompañan todo el día, todo el tiempo, y te hacen esclavo de una sensación, de un sentimiento, de una molestia, todo el día. Aprendamos a soltar, aprendamos a liberar. Es la única manera de que podamos crecer sanamente. Quédate en la postura de Shabazzana si lo necesitas, y si no, poco a poco empieza a mover tu cuerpo. Espero que la clase de hoy les haya gustado. Aprendamos a soltar. La práctica nos da ciertas lecciones, nos da cierto trabajo, pero ¿dónde empieza realmente el yoga? En mi día a día, en mi casa, en mi relación con los otros, en mi relación conmigo también. Ahí empieza el yoga realmente, y la práctica nos da información. Chela García. Las clases, Deporte Unam tiene clases de yoga jueves a las 12. Si no la puedes realizar completa, se queda en Facebook para que la realices cuando tú quieras. Aniel, qué bueno que te gustan las clases. Gracias a ti por estar, por ser parte de este grupo, de esta práctica, que todos nos unamos y hagamos la clase juntos para que realmente tengamos un mayor beneficio, compartamos. Rosario, muchas gracias a ti también. Entonces, bueno, espero que les haya gustado, que les haya ayudado. Quédense con esta lección a lo largo del día y durante esta semana, ¿no? Hasta que volvamos a trabajar otra cosa. Es importante no quedarnos con tensiones que nos generan molestia, incluso por años. Hay que aprender a soltar, ¿vale? Entonces, que estén muy bien. Si no tienen algún otro comentario. Matilde Ramírez, qué bueno que te gustó. Es un gusto compartir con ustedes lo poco o mucho que puedo ir aprendiendo durante este camino. Me encanta compartirlo con ustedes. Entonces, mientras ustedes quieran que estemos aquí, yo estaré aquí compartiendo un poquito de lo que voy aprendiendo. Araceli, gracias a ti por estar en vivo con Deporte UNAM, con su servidora Solimar Adame, compartiendo un poquito de lo que es el yoga. Reina Quinn, qué bueno que te gustó la clase. Diego Jiménez, gracias a ti. Rosalina, gracias a ti también. Muchas gracias. Qué bueno que les gustó. Les mando un súper abrazo. Espero que estén muy bien, que crezcamos juntos, que aprendamos muchas cosas juntos. Y, pues, nos vemos la siguiente clase, el siguiente jueves a las 12. Nos veremos por aquí. Gracias por todo. Si las piernas les están temblando, soy culpable, échenme la culpa. Y, bueno, sigamos soltando, sigamos fluyendo. Les mando un beso. Ahorita nada más tenemos jueves en Deporte UNAM. Que les vaya muy bien. Un abrazo, un beso. Chao.